Hola, muy buenos días, de invasión a invasión y tiro porque te tocas por las noches. Bienvenidos de nuevo a esta serie donde iremos conociendo curiosidades y eventos guapísimos de la Segunda Guerra Mundial. Que vale que ha sido un desastre de conflicto, pero no por ello vamos a olvidarnos de todo lo que sucedió y por qué ocurrió. Hoy toca el caso especial de Checoslovaquia, que junto a Yugoslavia son dos de mis países preferidos. Espero que les vaya bien en la actualidad. Y es que, como recordaréis, yo fui jugador profesional en ambas selecciones, en el Counter Strike y en el Fortnite. De todas maneras te dejo toda la información en nuestro próximo directo que haremos en Twitch. Síguenos en Twitch, macho. Estamos ahí partiendo la pana. Busca el lechero Fred y arreglao. ¡Intro! Bueno, que Checoslovaquia es todo esto. Y lo siento, amigo, pero a día de hoy no existe. Ahora hay dos países, Chequia y Eslovaquia. Y en el fondo, en aquella época, este país también estaba dividido según la población que tenía. Y es que el centro de Europa, los Balcanes y toda aquella zona es un jaleo de gente que se odian mutuamente y un pistos varios. No es como en España, que somos todos iguales, más o menos. Y por eso no nos odiamos más entre nosotros. Porque ya nos odiamos lo justo y necesario, ¿verdad? Cheque, ¿para qué echar pestes de alguien que está todo lejos y puedes poner a parir a la ciudad que está al lado o incluso a un barrio de tu propia zona? Cheque, mucho más... más ishi. Y somos unos cracks en esto de la autodestrucción. Nacemos con los drivers con la cuenta transactivada. Venga, que no te aburro. Y vamos a ver lo que pasó con Hitler, que se le acababa de caer el Instagram y estaba pensando en volver a hacer cosas chungas. Adolf estaba topesado en querer agrandar Alemania y no paraba de dar el coñazo. Así que Francia e Inglaterra el 29 de septiembre de 1938 firman con él el pacto de Múnich. Madre mía, ¿y qué le dieron a Hitler? Pues los sudetes, es decir, una zona de Checoslovaquia en donde había muchos alemanes. Lo más gracioso de todo es que el gobierno checoslovaco que había sido invitado a la reunión flipó al ver cómo le estaban regalando medio país a Alemania en toda su cara. Pues sale, el ejército germano entra y se come lo que le habían regalado. De hecho, expulsaron a los checos de la zona que no eran alemanes y arreglado. Lo que pasa que a Hitler aquello le sabía poco, así que llamó al presidente de aquel país, a Checoslovaquia, a una reunión y le dijo Oye, macho, ahora que tengo los sudetes se me ha ocurrido que... ¿Por qué no me dejas controlar medio país tuyo? Es que mira el mapa, tío, te estás metiendo ahí con el tuyo en el mío, queda fatal, eso es muy pornográfico, no te importa, ¿no? Gracias por vengar arreglado. Exacto, Hitler en marzo del 39, ante la pasividad de los aliados, ya se había quedado con toda Chequia. Y como allí nadie apoyaba a los checoslovacos, pues fiesta. Hungría también le comió una porción y a Polonia, pues venga, se apuntó al festín, despiporre. Fíjate que el presidente de Checoslovaquia, Emil Hacha, fue a Berlín para intentar arreglar todo por una vía no tan hardcore, que con la tontería se iba a quedar sin país para gobernar. Así que tuvo una reunión con Hitler el 15 de marzo. Lo que pasa que la cosa parece que no fue muy bien y Adolfo Lea amenazó con enviar a la Luftwaffe y bombardear Praga. Al presidente Hacha le dio allí mismito un infarto cardíaco, ¿eh? Menos mal que el personal médico le atendió rápidamente y pudo recuperarse, y esto no es coña. Y al rato, cuando ya estaba bastante mejor, finalmente cedió a las exigencias de Hitler, por lo que los alemanes tenían vía libre. Todo esto tendrá consecuencias al finalizar la guerra, ya que los checoslovacos se la tendrán jurada a franceses e ingleses por haber pasado de su culo. Así que... se volverán tofans de los comunistas. Y es un poco spoiler, pero en este país, Checoslovaquia, hubo una gran resistencia a las tropas nazis. Y todo esto tendrá su culmen con la Operación Antropoide, que te explicaré en un vídeo. De hecho, te dejo el link al final de este para que lo veas. Y es que durante esta serie de la Segunda Guerra Mundial vamos a ver bastantes atentados y locuras. Así que si quieres ver cómo se planeó el asesinato de uno de los jerarcas más importantes de los nazis, nada más y nada menos del Teniente General de Alemania, era un tío de esos bastante motivados con la solución final y bla bla bla, el señor Richard Heydrich. No te puedes perder los vídeos que van a ver, así que suscríbete, da like, y recuerda que entre todos los comentarios vamos a hacer un sorteo de este vídeo. En cada vídeo hacemos sorteos, o sea que venga, a comentar, que eso nos ayuda a posicionar el vídeo, va. Venga. ¿Y tú cuál crees que sería el plan perfecto para cargarte a un alto mando enemigo cuando te han invadido tu país? Ponlo abajo, a ver si tienes buena cabecita para ser líder de la resistencia cuando nos invadan los alienígenas, eh. Es que ya queda poco, madre mía. Venga, tíos. ¡Hasta luego, locopixas! Venga, tíos.